...con emoción, permítame que lo selle, un duro del acordeón, llamado Franco Arguelles. Franco Arguelles, aquí en el Caribbean Show. El coronel, el coronel, el coronel. Compadre Franco Arguelles, ¿cómo está usted? Hombre, decir mejor es redundar. Oiga, me ha quedado esa frase, yo lo llamé en estos días, en la semana, para confirmar la cita que teníamos aquí hoy sábado. Y, maestro, ¿cómo está? Si te digo que estoy bien, pollo, eso es redundar. Oiga, pero cópiala, cópiala, porque... No, claro que sí, eso está allá, ya me lo, como dicen, lo fusilé. No, súper contento de que me hayas invitado a un programa que en verdad nace como la flor del cañahuate en Mayudupar. Opa. De ahí depende el vallenato, nuestras poesías, de las cosas lindas que genera una iniciativa como esta. Así que llegamos hoy a brindarle vallenato y a hablarle un poquito de nuestra vida musical a todos. Claro que sí, admirador de su música, admirador de sus notas, de todo lo que ha logrado con su acordeón y todo lo que ha logrado para el vallenato. Bueno, hoy tenerlo aquí enfrente pues es un privilegio y vamos a hablar de todo un poco, relajado como siempre, como los amigos que somos. Y aquí bienvenido. Como familia costeña que somos para el mundo. Totalmente. Un artista, Franco Arguelles. ¿Cómo fue esa niñez de Franco? Bueno, te cuento que yo crecí en el campo, dependo de una familia campesina y donde el talento en cualquier parte se podía encontrar un cantante, un compositor, un guitarrista, un verseador. Yo salí compositor y acordeonero. Y comencé con la caja con mi querido padre, eso viene de mi querido padre, un saludo para él, el gran Víctor Arguelles, también compositor y acordeonero de ese acordeón ortodoxo, acordeón fuerte de aquella vieja doctrina de Luis Enrique Martínez, Alejo Durán. Y de ahí comencé yo mis primeros pasos en un colegio lazayista donde me gradué. ¿Bueno, buen estudiante? Hasta décimo. No voy a echar la mentira, en el once me chaveteé un poquito. ¿Y por qué se chaveteó? ¿Qué pasó? Porque ya ahí comenzaron a darme el permiso, ya yo había tomado el acordeón para presentarme a los festivales, del cual me hice ganador de 24 festivales antes de comenzar mi carrera profesional. Y me dieron permiso para presentarme a los festivales. Entonces yo tenía unos profesores, recuerdo uno de química que era, Dios lo tenga la gloria, el profesor Díaz. Yo llegaba con el trofeo, ¿no? Por ejemplo, gané en Villanueva, gané en Barranca, el Festival del Carbón, el Festival Los Laureles, en Distración, en Magdalena Medio, y le llegaba con el trofeo. Yo contento, yo pensaba que lo iba a descrestar. Y entonces, Arguelle, al tablero. Y entonces yo sacaba mi trofeo. Profe, que me decía él, no señor, usted pone la nota en la tarima y yo se la pongo aquí y tenía un do. Vivencia, entonces ese once lo terminé con bastante dificultad. Pero me sirvió después porque de ahí en adelante comencé como a retomar ciertas cosas que uno no aprovecha. Y ese es el mensaje que le dejo a todos, ¿no? Aquí, afortunadamente, he sido uno de los acordeoneros más privilegiados estar unido con los siete cantantes más grandes del Vallenato. Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Cuándo llegó el momento de que agarraras tu carrera, como dicen por ahí, comercial? ¿Quién fue el primero que te llamó? ¿Quién fue el primero que tú dijiste? ¿Qué pasó? Bueno, Juanda, mira, yo comencé haciendo canciones en el colegio y a los 19 años me presenté en el Festival de Compositores de San Juan del Cesar. Y me lo gané. ¿Con qué canción se acuerda? Nada de mí se llama. ¿Cómo dice más o menos? Este, donde quiera que usted sabrá que soy yo quien te pudo ofrecer tan solo el amor y por ti yo viví y sufrí. Me la grabó Juaco Pertú y fue un éxito nacional cuando Juaco salió. Y esas canciones tomaron eco y yo con el acordeón desde el comienzo fui muy inquieto. Hacía mis canciones, las montaba y era el sparring, como le decimos muchachos, ustedes que son grandes músicos, de las canciones de Luis Ecurrola, de Aurelio Núñez. Ustedes, yo era el que iba a los festivales a acompañarlos a ellos. Vea. Llegó a oído de Jorge Oñate, que es un pájaro mirón. Y él, como tiene esa sabiduría, dijo, ese muchacho que hace arreglo ahí y ellos, ¿cómo diría Oñate ahí? Hermano, ese pelado que está tocando ahí, bárbaro. Hay que llamarlo. Hay que llamarlo. Se puede ir con Dios. Se puede ir, entonces, vamos, agarrálo y busca el cassette. O sea, cuando eso era un cassette, busca el cassette. Que lo devolvía uno con un lápiz. Con un lápiz, un lapicero azulito y lo devolvía. Y entonces, estaba montada una canción por mí, cantada por Luis Ecurrola, que se llamaba Una Aventura Más. Se llama. Un exitazo. Que dice, ¿cómo? ¿Vamos con el acordeón? Ay, hermano, ya se la voy a tocar. Hermano, a ver, a ver. Esto es tocado. Con todo el respeto que se merece Alvarito, porque yo soy frentero. ¿Qué pasó con Alvarito? No, que los arreglos son originales. Ah, sí. Porque quieres perder, perder tu libertad. Ok, ok, ok. Cuando él escuchó esos arreglos... Hermano, es un bárbaro. Yeyo, tráigamelo. Aurelio Núñez era el trampolín para llegar a... Y todos nosotros queríamos que Jorge Náte nos escuchara, porque era uno de los cantantes, cuando eso se usaba, que los cantantes iban donde el compositor, lo que hoy en día se perdió. Y el cantante, no, envíame la verdad. Entonces el compositor tiene cosas, riquezas internas, que el cantante no da para extraerle, para llevarle al acetato. De ahí que la poesía ya no fluye igual. ¿Considera usted que la música de hoy, vallenata, el vallenato actual, está seriamente afectado? Sin desviarnos de donde veníamos, creo que si hubiese poesía, las mujeres estuviesen más contentas con nuestro género. No hubiésemos perdido tantos matrimonios, tantos amores, tantas conquistas, con letras que solamente hablan de infidelidad y cacho. Pero eso es triste. Eso es triste. Entonces, Ortonio Oñate te dijo... Es bárbaro. No, me pagó los pasajes y me llevó a Bogotá, el cual le agradezco al maestro con mucho respeto. Me llevó a Bogotá y duré tres años yendo consecutivamente a hacerle arreglo ahí en esas producciones donde está el Rey Sin Ti, el Más Fuerte. Eso la gente dice, pero ¿qué es eso? Resúmelo con notas, maestro. Ah, sí, sí, claro, claro. Hay que resumirlo. Arreglos para Oñate. No, no, muchos, muchos. Por ejemplo, él me grabó una canción, ahí ve. ¡Ay, hombre! Eso. Canción de mi autoría y terminó Ortonio Oñate grabándome a mí esa canción, ahí ve. Y de ahí comenzó una fama de esa, ¿cómo diría yo? Minúscula. Sí, regional. Sí, muy focalizada. Sí, ahí en San Juan y los festivales, hasta que llegó a oídos, se había separado Otto Serges de Rafael Ricardo. Usted sabe... El médico. Sí, que él venía de una música a tocar en concertina, que cualquiera sabe que es muy difícil plazar a... Es muy diferente, un acordeón muy diferente, pero yo asumí el reto. Yo estaba grabando en CBS, se llamaba CBS, en esa ocasión. Sí, señor. Llegó Otto como a buscar respaldo de una disquera y me vio haciendo alguna pista ahí con Jorge, haciendo arreglos. Y dijo, ese muchacho lo quiere yo para que... ¿Y si te pareja con otro? Me dijo, te doy 250 mil pesos para que me acompañes a unos conciertos en Ibagué y Neiva. Y eso era mucha plata en ese momento. Yo quedé así, o sea, yo que andaba más limpio que... ¿Qué podíamos decir ahí, compadre? Oiga, limpio, limpio, limpio. Una llevadera de las aquellas. Un año de 19, 20 años limpio. Y me dije, 250. O sea, yo no dimensioné. Y dije, no, no, maestro, dígame dónde hay que ir. Yo llevé dos acordeones y comenzamos los primeros ensayos. Resulta que duré con Otto año y medio, tocando en el interior del país. Me sacó un apartamento allá. Un saludo para ese gran médico. Doctor, cantante de la música de la Generalitat, mi compadre Otto Ceres. Al cual le agradezco mucho también. ¿Cuánto tiempo duraste con Otto? Alrededor de dos años. Dos años. Dos años. Grabamos un CD con la casa disquera Codiscos. Claro que sí. Bueno, ahí comencé a desplegar yo cierta capacidad como compositor y a la vez como arreglista. Porque me llamaban muchas agrupaciones. Me llamaba Emilio Oviedo. Vamos a hacer este arreglo. Entonces me grababa. Me grabó Margele. Me grabó todos los cantantes. Hasta el momento me faltaba Silvestre y lo coroné el año pasado. Franco, ¿se considera usted un músico del pueblo? Totalmente. Y más que del pueblo, que defiendo lo vulnerable de lo campesino. En lo campesino. Creo que esto no es todo para mal porque en verdad ha fortalecido costumbres y a veces nosotros abusábamos de muchos privilegios. Y hoy nos duele cuando hacemos remembranzas de algunos tiempos que yo creo que pudimos hacer mejores cosas. Ok. ¿Se sentía usted normal en una tarima? No, y hasta... No, pero un trabajo normal. Y hasta mentira le echaba uno a la mamá de uno. No, mamá, que estoy ocupada, que voy a hacer un programa, que tengo que tocar. Entonces, hombre, vaya a visitar a la mamá. Claro que sí. Y hoy no pueden. Hoy no pueden muchos porque tienen que cuidarla. Y hoy sí no puede uno porque aunque pudiera, aunque pudiera, hay que cuidar a la mamá porque tiene 75 años y tengo que cuidarla, imagínese. Compadre, entonces, ya estuvo con Jorge Oñate, ya estuvo con Otto Sergi. ¿Quién vino después? Bueno, ahí comenzó una inquietud de unos amigos en San Juan del Cesar y Fonseca, el doctor Chema Moscote y Aurelio Núñez, que yo debería estar tocando la música con lo que me hice rey en tantos festivales. O sea, que fuera de ese mismo perfil. Y me unieron con Iván Villazón. Oh. Con Iván Villazón. Iván Villazón. Sí, ahí comenzó toda esta carrera exitosa donde hicimos ocho años. Ahí está ese CD, mire lo maestro, ese CD. Qué hermoso, sí. Iván Villazón, Mar de Lágrimas. Ese fue el primer álbum, Mar de Lágrimas, donde está Creme de Juan Chorrois. De Juan Chorrois. Ahí se hizo Juan Chorrois compositor. ¿Con ustedes? Claro, porque recuerdan aquella canción. La. ¿Qué más vino hay, qué más vino hay? No, no, muchas cosas hermosas. Con Villazón, con Villazón. Con Villazón. Otra, 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 ahí. Otra, otra. Con Villazón, con Villazón. ¡Oh! Inumerable ejército con Villazón. No, no, imagínate. Señores, tengo noticias más. ¡Les tengo noticias, les tengo noticias, les tengo noticias! Que después de comercial... ¿Cuál le podemos interpretar? No, hay muchos éxitos. Por ejemplo, hay una canción de mi autoría que dice... ¡Esa es mi favorita! ¡O esta! ¡Ay, el amor se impone! Luego de Villazón vino ¿Quién? Después de Iván Villazón vino una unión que ya yo tenía hecha y el cacique la tenía hecha conmigo. Pero el público no lo sabía. Ok. Seis meses antes de que grabáramos esta canción... No sé qué vas a hacer conmigo, que me tiene, que me tiene en los ojos. Diomédez tocaba parrandas conmigo, siempre hacía esas llamadas. Allá en la Guajira se utilizaba mucho las influencias, amistades, parranderos, esa gente bohemia, que quería el vallenato y quería a los artistas y los apoyaba. Y por la similitud de mi estilo con Juancho Roy, además, quiero enviarle un saludo a San Juan de Cesar, mi tierra, donde es un emporio de poesía, de compositores grandiosos. Claro que sí. Me llevaban a esas parrandas en Maicao, en Rihuacha. Este bravo. Imagínate, yo llegaba de una gira con Iván Villazón y me llevaba el propio cacique. ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Te habla Diosmedes Díaz. Franco, ¿cómo estás? Hombre, compadre, qué alegría me da. ¿Cómo está todo? Hombre, bien, gracias a Dios la Virgen. Lo necesito, pero rápido. No, compadre, dígame dónde es y yo le caigo ya. Calle 24, número 3321. Deme dos horas y ya llegó. No, hora y media, ¿yo? Así pasaba. Así era. Y caías allá. Y le caí ahí. Un día se me acercó la primera vez y me dijo... Y nosotros porque nos estábamos perdiendo el tiempo. Cuidado que esos cantantes me lo van a echar perdido, ¿oyó? Yo quería así. O sea, yo no entendía la chispa del hombre. Yo estaba bisoño. Bisoño. Dícese de bisoño. Bisoño así como algo inocentón a los 32 años, 31 años. No estaba así tan, tan jugado. Y entonces después me tiró otro, otro, otro flash así, candela. Me dijo, ten en cuenta que yo me di, Franco Arroyo, eso está escrito en la Biblia. Así que no se me afane que... Veo que usted hace el ojo para hablar como Dios me ha dicho. Sí, imagínese, duré cinco años en el monte con él. ¿Y llegó la unión con el cacique? Llegó la unión porque grabo yo el CD con Iván Villasoy y él me dice... No, no, no se me vaya a afanar. No se me vaya a afanar que... Y hacemos la unión en el 99. En el 99. Y le sale la orden de captura. Opa. Inmediatamente. Tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Y ya él me había dado cinco canciones, me había dado... Esta canción me la dio tocada por el maestro Noel Petro. A ver. Jaime Araujo, güeyo. Mi querido internacional. ¿Eh? Que ya me voy de esta tierra y adiós. En relación a otro tiempo olvidarte. A ver si con esta ausencia pudiera. En relación a otro tiempo olvidarte. He vivido soportando martirio. Penas guayabos. Jamás debo de olvidarte, compadre. Y a esta hora de la noche quisiera mandarle un saludo a todos ahí. Y que se vean las bailas de mi papá. Pero con mucho gusto. Compadre, también hizo pareja usted con Peter Manjarrés. Con Peter Manjarrés, después de hacer el primer álbum con Diomedes. Vamos a ver, ahí me dicen que no hay tiempo, pero yo lo quiero hacer. Sí. Un resumen de la carrera de Franco y Diomedes. Sí. Unos intros ahí. Sí, claro. A ver, ¿qué dicen? Este es el coronel, hombre de respeto y de categoría. ¿Qué dicen? Se está acomodando ahí. ¡Rápido! 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 ¡Escuye su paciente! Otra, otra. Otra, otra. ¡Rápido! Vamos a hacer algo aquí como si yo tuviera un control remoto. Ajá. Y voy pasando la canción. Eso. Vale. ¡Rápido! ¡Rápido! Voy a cambiar el CD. Voy a coger, voy a meter el de Peter. Chao. Otra de Peter, otra de Peter Otra, otra, otra Con Villazón ganó Congo de Oro, ganó Congo de Oro con Peter Pero hizo unión también con un gran del vallenato El todoterreno Beto Zabaleta Voy a poner CD de Beto ahora, ¡juá! Gracias por ver el video 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 Compadre, llegó una hora de una pregunta De una pregunta que a mí me gusta Que dice así Corazón Yo sería como el viento Libre ¿Cuál fue tu primera esposa? A mi difunta esposa De los dos Cuando de Diomedes Me falta ¿Cuál fue tu niñez? De San Juan ¿Cuál es el viento? Afortunadamente, sí No mentira ¿Cuál es el viento? 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 Y invertir en un muchacho esto Yo voy a ser este muchacho A los dos meses estaba grabando en Codisco Con Orlando Liñán De ahí que Orlando aprendió Todas estas Las cosas que yo le aprendí a Diomé también Se las enseñó a Orlando, de ahí vino la novela Eso, claro que sí Y lo podríamos decir entonces Con mucho gusto Compadre Franco, un mosaiquito y un versito Regálenos un versito Porque tengo la razón Hombre, aquí lo dejo escrito Ay, Juan de Caribe, el show Qué programa tan bonito ¿Y qué dice? Me sale del corazón Me sale del corazón Y permita que lo selle Hay el verdadero show Se llama Don Franco Arbuena Por eso soy un hombre firme Porque tengo la razón Que viva Tele Caribe Y Juan de Caribe Chón De una manera sincera Le digo esta realidad Con el favor de papá Salimos de esta pandemia Toditos somos hermanos Y lo digo aquí a la loca Compadre, lámese las manos Allí use tapas Son cosas que a mí me importan Cuando toco mi acordeón No me quito el tapabocas Y vivo con un jabón Está bonita la parranda Lo dice Juan de Caribe Y nos vemos aquí mañana Ay, por Tele Caribe Y recibo la parranda Ay, Juan de Caribe Te felicito Esos músicos de Juan de Caribe Y nos vemos aquí Compadre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.